Si era timor o es ilusión, lo oscuro de la noche torna claro. Mi corazón se turba hoy, me anuncias que mis miedos se acabarán. Hoy nos va a nacer un salvador, el niño Dios llega el amor al mundo. Música Vamos corriendo, anímate. Muy pronto se haga tarde, nos falta mucho amanecer. Que el niño nos espera junto a su madre, en aquel con salvasos para allá, vamos a cortar. Ven, es Navidad, miletes rosas yo le voy a llevar. Ven, es Navidad, con alegría le vamos a cantar. El mundo está de fiesta, que toda la tierra se llevan a serar. Ven, es Navidad, miletes rosas yo le voy a llevar. Ven, es Navidad, con alegría le vamos a cantar. Cada esporte a la guitarra y un bien de esa hoguera que hay que celebrar. Que se oigan todo el mundo y hoy es Navidad. Ya hemos visto, que lindo es. Esos ojitos tiernos me muero por dentro otra vez. Y qué buena su madre que mi rebazo un poquito lo puede retener. Ven, es Navidad, miletes rosas yo le voy a llevar. Ven, es Navidad, con alegría le vamos a cantar. La lucha de fiesta, que toda la tierra se llevan a serar. Ven, es Navidad, miletes rosas yo le voy a llevar. Ven, es Navidad, con alegría le vamos a cantar. Ven, es Navidad, miletes rosas yo le voy a llevar. Ven, es Navidad, con alegría le vamos a cantar. Cada esporte a la guitarra y un bien de esa hoguera que hay que celebrar. Que se oigan todo el mundo y hoy es Navidad. Que se oigan todo el mundo y hoy es Navidad. Y qué buena su madre que si te vas un poquito lo puede retener. ¡Ay, qué lindo es! Te ataca, que con alegría le vamos a cantar. Gracias.